Hola, se me había hecho imposible poder sentarme a agradecer, es algo que había querido hacer. Ahora ya tengo un momentito para poder hacerlo. He recibido una cantidad abrumadora de mensajes que me han conmovido, de verdad, hasta lo más profundo de mi corazón. Algunos hasta me han sacado lágrimas, no solamente en mis redes sociales, sino mensajes, comentarios que leo en artículos, que las personas comparten. Me siento súper abrumada, en realidad, nunca había vivido nada así en mi vida. Acá está la medalla. Y aunque se me hace imposible poder contestar y agradecer cada uno de esos mensajes, quiero que sepan que los leo todos, los aprecio y significan más de lo que ustedes se pueden imaginar para mí. Me llenan, me hacen sentir que cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que se sentía como que quizás quería tirar la toalla, todo ha valido la pena. Todavía me siento en las nubes, a veces creo que ya voy a despertar. Aparte de agradecer, también hay algo que quiero compartir con El Salvador, y es que sí somos capaces de llegar bien lejos, lo querramos ver o no. El salvadoreño, a lo largo de nuestra historia, nuestra identidad ha sido pisoteada, somos un país que ha pasado por muchísimas injusticias, y a todos lo aceptemos o no. Incluso a mí nos ha afectado en la autoestima, en el sentido que creemos que no somos tan capaces. Nos cuesta visualizar alcanzando cosas demasiado grandes o demasiado buenas. Nos da miedo querer o aspirar a cosas que parecen ser demasiado buenas. Atrevemos a aspirar a hacer un buen papel en unos Juegos Panamericanos o en unas Olimpiadas, pero nos da miedo aspirar a ser el número uno. Pero sí podemos, los salvadoreños, somos súper capaces de ser los mejores. Y si bien es verdad que a lo mejor no recibimos el mismo apoyo que atletas de otros países, por las razones que sean, porque el país no cuenta con los recursos o por lo que sea, no podemos sentarnos a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, porque aunque eso sea cierto, el que se sienta a sentirse víctima de sus circunstancias es el que no sale adelante. Los corazones agradecidos son los que atraen abundancia, y los que ven lo que sí pueden hacer con lo que sí tienen son los que salen adelante. Así que son sus sueños, no son los sueños de las personas que creen que les deben apoyo. O sea, no, son sus sueños. Así que nos corresponde a nosotros, ante los obstáculos que se presenten, alcanzar esos sueños. Y cuando se alcanzan, sabe todavía más dulce, mientras más obstáculos se hayan pasado, es todavía, se siente más glorioso, se saborea mejor. Así que, así que no tengan miedo, no tengan miedo de aspirar a llegar a hacer los mejores, no tengan miedo a aspirar a cosas demasiado buenas, porque todos nos lo merecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!